¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de God of War! ¡Vamos a continuar! Después de conseguir el poder de la mirada de Medusa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que queréis que os petrifiquéis? ¿Que queréis que os petrifiquéis? ¡Venga! ¡Vamos a la casa! ¡Ah! ¡Que venís más! ¡Que venís más! ¡Que venís más! ¡Que venís más! Vosotros no... ni voy a gastar poder con estos dos. Me voy a reservar un poquito. ¡Espera, espera! ¡Estoy destrozando, tú! ¡Me quieren por ahí, eh! ¡Ah, joder! Vale, no he recordado que éste no hay que hacerle combo, sino que éste la agarra por el barajo yo directamente. Vale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a... a Atenas, hostias! Un calabra ahí, que bonito. Vale, antes de activar esto... ¿Qué es esto? ¿Esto es una ballesta? Esto es una ballesta. Aquí para guardar la partida. ¿Y esta palanca para qué es? ¡Por partes! Voy a coger la salud. Voy a guardar. Y... voy a activar la palanca, primero, antes de darle la ballesta. No sé para qué es la palanca. ¿Para girar la ballesta a lo mejor? ¿Para girar la ballesta a lo mejor? Efectivamente. De primero de videojuego. ¿Y ahora qué? ¡Disparo! ¡Ah! Pues será guapo. ¡Oh! ¡Vale! Por cierto, que haya a la derecha y porque esta bala ya está apuntando a salir. No me creo que aquí no haya nada Mira esto No, no me creo que ahí no haya nada A esto le doy algo Hay un muro como con una grieta, ¿no? ¿Probamos? Probamos y acertamos, señores Probamos y acertamos Vale, a la derecha no hay nada, pero aquí sí Si aquí hay algo, tenéis claro que en el otro lado no hay nada Vale, una pluma de fénix Bien, bien Ya está, ¿no? Porque para atrás no voy a disparar, ¿no? Es que para atrás ni siquiera se me gira la cámara hacia ese lado, así que no Y por aquí Iba a hacer la de amagar con ir Espérate que aquí Espérate que aquí de repente hay muchos caminos Iba a hacer la de amagar con ir a ver si parecían enemigos Volver y sacar la ballasta Hola Hola Os estoy calentando, pero vean, eh Os estoy calentando, pero vean, eh Amigos Os podríais morir un poquito más fácil, eh Lo mismo si no ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Me dejáis aquí? Me cato Venga, que sí, que sí, que sí Listo Listo, a ver, ¿se puede seguir subiendo por aquí? Me da gusto merecer esto, eh Abajo ¿Esto qué es? ¿Qué me lo pones? ¿Para que vaya por el...? No, no, no me deja morir Pues algo era para que fuese por el palo eso Colóncate junto al borde de la pared y pulsa aquí para saltar Vale, si me estáis dando tutoriales es que es por aquí No voy a ir por aquí No voy a ir por aquí, no es por aquí Quiero decir, es por aquí el camino principal Se me están dando indicaciones, ¿están? El camino principal es seguro por aquí Entonces Vamos a ver el resto de... El resto de la cripta esta, o lo que sea Por ejemplo, esta puerta ¿Un ballestazo reventará la puerta esta? No lo creo No lo creo, pero no vamos a perder nada por probar Parece que la vallesta tiene munición ilimitada Y tampoco lo tengo que usar ya para nada más Vale ¿Conseguimos algo así? No conseguimos absolutamente nada Vale Dale, dale Quiero que gire hacia la derecha ¿Es posible? Es posible Ya por probar, eh Ya por probar en todas las direcciones Bravo, yo creo que aquí Tampoco va a ser Ah Pues sí, hemos hecho Ahora mismo no tengo ni idea de cómo llegar hasta ahí Pero... Supongo que será necesario reventarlo para algo Pues aquí puedo llegar, quizás Si subo Desde aquí arriba No parece No parece Bueno, yo lo he intentado A lo mejor es ese del otro lado, eh Que veremos más tarde Vale, ¿y esto qué? Esto es para bajar Voy a bajar Porque creo que el camino principal Es el que hay subiendo Eh, ¿hola? Hola, buenas Pero, pero Vamos a ver ¿Cómo me puedes estar pegando Mientras yo te estoy pegando? Hostia Vale, ¿esta ha muerto? Esta ha muerto también Queda uno, ¿no? Vale, dos ¿Esto qué me lleva? Vale, esto me lleva un cofre Que va a tener... Un ojo de gorgona, claro Que sí Ya son cuatro de seis, eh El juego entiendo que no va a ser muy largo Ya tenemos dos poderes de cuatro Que podemos tener asignados Me acabamos de conseguir el cuarto ojo de seis Me parece que esto es muy largo, no es Lo he dado por hecho, eh El juego de PlayStation 2 Va a ser un juego de 30 horas Vale, sube Eh... Sí, ya solo nos quedé en este camino Sube bastante más rápido saltando Aquí me ha dicho Vale, esto es lo que tenía que hacer Estoy escuchando Sí, esto es lo que estaba escuchando Adiós Adiós Bájalo Eh... Subo Sí, subo Ven, ven, ven No te vayas No te vayas Abajo Abajo Adiós No me gusta nada pelear así, eh No me gusta nada No me gusta nada Para Tú No molestáis Bueno Tú Bajo Hay que subir Si hay que subir hay que bajar Hay que bajar problema porque desde arriba es más difícil de pegar Vamos a perder Habrá No me gusta nada No me gusta nada Bien AndJuro Hay que caer � ¿Tú? ¿Mueres o qué? Sí, muere. Es por aquí. R2. R2, ¿qué? ¿O toda esta? Sí, sí. Guau, menudo cuadricos que tiene que tener para hacer eso, ¿eh? Y eso nos ha acabado de hacer un caminito para subir por ese lado. Mira que bien. Y llegar hasta esa ballesta. Vale, me estás enseñando por dónde tengo que ir. Lo agradezco. Supongo que por aquí no hay nada más, ¿no? Me he bajado de aquí. No parece. Roto abajo. Baja, baja. Me gustaría ver la zona que yo roto antes. Me gustaría saber cómo llegar hasta allí. La zona esa la que había un confitado. Esto es lo que yo creo que... ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Joder, que quería cambiar al... Al poder de Poseidón y... No he podido. Yo pensaba que no me iba a encontrar más medusas. Vale. El capital de la medusa siempre deja orbes mágicos. Vale, me gusta eso. Me gusta eso, ¿eh? Que deje orbes mágicos. Uf, lo he hecho regular. No, lo he hecho regular. Lo he hecho regular. A ver. Vale. Vale o medusas. Es que... Lo que pasa con la mirada de la medusa... Que entiendo que era... Quizá lo ideal para utilizar aquí. Es un ataque que tarda mucho. Es un ataque que tarda. Igual cuando lo mejor iba mejor, pero... Ahora mismo es algo que tarda demasiado. Mirad, medusas no afecta a gorgonas. Ah, vale. Eso es una gorgona. No se me gusta. Vale. Pero, ¿por qué? Joder, he estado intentando hacerlo de Poseidón y es que no me voy a quedar... No me voy a quedar magia. Bueno, la gorgona... Me podría haber ayudado a cargarme el minotauro. No me lo puedo creer. Vamos a ver. Estoy cargándome la... Y mientras el minotauro tocando me los huevos. Acá, me he cargado más. Me he cargado más. Camilla tranquilo, ahora. Camilla tranquilo. Pesadito el minotauro. Acá no. Un lado por otra. No me lo puedo creer. Ando y tira paturas. Ando y tira paturas. Me lo tengo controlado, tú. Me lo tengo controlado. Y me tocas. Y me tocas y está. Bueno, minotauro fuera. Minotauro fuera. Abre con qué vamos ahora. ¿Alguien más? Vale, subo aquí. ¿Qué es eso que suena? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Destruyendo eso? Sí. ¿Qué es eso que suena? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso que suena, tú? ¿Qué es eso que es esto que es? Joder, vienen con el combo aquí, atacando a uno después, ¿o? Joder, todos están muertos. Los amigos han caído y no sé si muertos, pero la hostia que se han llevado será buena. Joder, se lo me ha golpeado, tío. Eso de que lo estoy reventando, pero no me deja agarrarlo hasta que el juego no diga. Venga, ¿qué? ¿Ya? Parece que sí. Vale, hay que disparar. Ah, que viene con una cuerda este. Pero, pero, ¿qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? Venga. ¿Son muertos? No viene nadie, ¿no? Dejáis cruzar en paz. No, no, no voy a dejar cruzar en paz. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero, ¿te han muerto de qué? ¿Te han muerto de qué? ¿Se me ha enganchado el tío por los pies? ¿Se me ha enganchado el tío este, el inútil, por los pies? Suéltate, 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 otra vez de todos, otra vez de todos. ¿Qué queréis? ¿No hemos agotado ya antes? ¿No hemos agotado ya antes? ¿Eh? ¿No hemos agotado ya antes? ¿Esto es un montón, no? Vale, ahora, ¿te piensas de que se me han enganchado los pies? ¿Que es una broma o qué? Tú, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es que sabe lo que pasa? Que le estaba poniendo antes el menú este de los ataques y no había visto que me había agarrado y que tenía que usar el joystick para soltarme. Pero, ¿y esta ahora qué, ¿verdad? Venga, tú. Venga, fuera. Tú, no me dejes de pegarme ya desde lejos. Venga, fuera. Otro. Que no me pegue más desde lejos, tú. ¿Qué hago sal? ¿Qué hago sal? ¿Qué hago sal en todos estos ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tíralo! ¡Uf! ¡Qué miedo cuando me agarra, tío! Porque cuando me agarra, sí, está aquí. ¿Sabes? Cuando me agarra, sí, está aquí. Pero... ¿Me dejáis en paz? Tú, ¿qué? 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 ¿También quieres? ¿También quieres? Venga. ¡Madre mía, tú! ¡Qué pesadilla! Vale, se ha ido la música. Parece que es momento de relajación, ¿no? Aunque dure un minuto. ¡Pum! Sí, sí, dura un minuto literal porque ya estoy escuchando ahí ruidos. Ruidos y destrucción que están destruyendo ahí, tío. Algo está liando. Hay algo detrás de la puerta, pero parece que está reforzada. Debe haber otra forma de echar de abajo. Por no, ahí está. Amigo, que hemos llegado a la zona de antes. No sé si quiero... No sé si quiero tirar esa puerta abajo, ¿eh? Yo no sé qué bicho va a salir ahí. Eh, dale. No, no sé qué va a salir ahí, ¿eh? A ver, los tiran todos, ¿eh? Ah, dos minotauros. Muy bien, me apetece mucho enfrentar más minotauros. Vale, por lo menos me los he cargado casi todos. Me los he cargado casi todos, no está bien. Vale, solo queda este, ¿eh? Fácil. Cuándo es uno para uno, cuándo es uno para uno, creo yo. Cuándo es uno para uno, lo he llevado muy bien. Sí, 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 sí. Vale. Vale. ¿Abajo o gorreo? No, no, no sé dónde estoy. Vale, sí, parece que es por aquí. Me parece que no, es aquí seguro. Pero me voy a enfrentar a Ares, ¿de verdad? Vale. 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 El camino a Atenas. Vale, parece como que hemos entrado en un capítulo o algo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Es Césares? ¿Es Césares? Locura, ¿no? Hostia, pero, 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 mucha locura. Vale, vamos a guardar y, con calma y tranquilidad, puedo seguir por la derecha, por la izquierda y algo. Ah, que puedo seguir también por la izquierda. Seguir un vídeo. Dios de la guerra, no te he olvidado. Por lo que hiciste aquella noche, esta ciudad será tu tumba. No sé, estoy flipando, eh. No sé qué es esto. No sé por dónde ir, eh. Había dos caminos. He cogido este como podría haber cogido el otro. No sé por dónde ir, eh. Vale, un ojo de golvón, eh. Vale, he cogido el camino que no era. ¿Esto se puede abrir? Es una puerta maciza, tornada, con el oráculo del pueblo. La puerta es también cerrada y no puede abrirse desde aquí. Vale, es decir, que he cogido el camino bueno. Vale, he cogido el camino bueno. Porque si ahora ya me voy para el otro lado, que es por donde me voy bien realmente. He cogido el camino del coleccionado. Y ahora vamos al otro lado. Y hacemos lo que tengamos que hacer. Me queda solo un ojo de golvón, eh. Y eso por lo visto que sube la salud, Max. Por aquí, ¿qué? Uy, si por el otro lado no era. Bueno, aquí sí. Así estoy viendo ya aquí. Bueno, había ahí... Unas bestias de esto. Vale, me cierras el camino. Y me sacas a estos dos pedazos de bichos que parecen dos minotauros. Vale, y yo voy a aprovechar la ira de los dioses ya que la tengo. Son minotauros, pero son minotauros grises, eh. Supongo que serán más fuertes que los dos. Vale. Vale. Es que no estoy viendo bien, tío. Te vienes un poco... Te vienes un poco más por aquí. Es que no me deja goberlar a mi amigo. Venga, ahí estamos bien ya. Ahí estamos perfectos ya. Vale. Ah, ahí vas. Este minotauros tiene un combo diferente. Vale, tiene ese ataque, pero luego tiene un combo de tres golpes seguidos. Vale. Minotauros fuera. Minotauros fuera. Y yo voy cargando ira de golpe. No sé si va a ver. No sé si me lo quieres complicar, saca'melo de dos en dos. Si me lo sacas de uno en uno... Vale, ¿para qué me hacen matar a tres seguidos de uno en uno? Pues te pensaba que podía hacerle ya la final, porque es que como no ve bien la camarita... Eh... Ahora sí. Venga. A tu casa. Y no me saquen más, por favor. No, esto es coña, ¿no? Esto es coña, ¿no? Vamos a ver. Aquí o hay algo de lo que yo no me estoy enterando... O aquí hay algo de lo que yo no me estoy enterando... O a esta gente se le ha ido, a la vez. Porque esto de sacarte aquí el Minotauro de uno en uno, esto tiene que ser algo. Vale, aquí tú quieres que yo haga algo con este Minotauro, ¿verdad? Necesito que pegue con el martillo aquí. Y que le deje eso metido para adentro, güey. Vamos a ver. Esto no puede ser tan bien regresado, ¿no? No puede ser. Vamos a ver. El juego quiere que yo haga algo con este señor. ¿Pegue un martillazo aquí? No he pegado el martillazo ahí, tío. Tampoco sé si es eso lo que necesito. No sé, me voy a quedar aquí quieto. Me empiezo a desesperar, ¿eh? Igual tengo que... Espérate, espérate, espérate. Igual me estoy complicando yo aquí y lo que tengo que hacer es petrificarlo. Pero aunque lo petrifique aquí... Bueno, no puede tener sentido. Pero... ¡Ahí, ahí, ahí! Vale, aquello es un cofre ilimitado. Efectivamente, sí, tengo que ser petrificado. Joder, pues que encima me dan poco, ¿sabes? Me dan para petrificarlo una vez. Hola. Ven, 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 acércate, anda. Empaga, empaga. O sea, que se me pega a distancia. Tío. Inútil. Lo he matado para que por lo menos me dé algo. Hostias. Igual se han colado un poco con esto, ¿no? Aunque este tío tenga que quedarse justo encima y lo tenga que petrificar. Es que no es tonto, ¿sabes? No es tonto. Es que no se pone encima de eso. Es que no se pone encima, ¿sabes? Vale, 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 vale. ¡No! ¡No me lo puedo creer, tú! Esto es de locos, ¿eh? Esto es de locos. ¿A quién se le ha ocurrido esto? En serio, en serio, en serio. ¿A quién se le ha ocurrido esto? ¿A quién se le ha ocurrido esta barbaridad? Tío, voy a llorar. Voy a llorar, ¿eh? En serio, voy a llorar, ¿eh? Voy a llorar, ¿eh? Vale, lo único que se me ocurre es que venga por aquí... Y que yo lo petrifique, ya se lo he tomado. Vale. Vale, caral, vale. Es que mira, sé que encima... Es que encima esquiva. Madre mía. Madre mía, tú. Madre mía. Yo creo que se han colado un poquito. Hostia, yo estoy notando aquí a los civiles. Yo creo que eso... Yo creo que eso se le han fumado un poquito, ¿eh? Espero que sea una mecánica que no se repita. Muy verdad. Espero que no se repita esa mecánica. Vamos a ver, voy a matar a estos porque... Sí, la gorgona es más problemática, pero... Estos me están disparando a distancia y... Son un poquito gruesos. Ok, es que hay aquí. Una pluma. Una pluma. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué? ¿Te mueres ya? Sí, me mueres ya. Adiós. Venga, todo. ¿Y esto? Escondido está hasta aquí. Hombre, mi amigo el Minotauro. Mi amigo el Minotauro. Hombre, el Minotauro. Espérate porque creo que hay cofres. Estoy viendo que hay cofres. Todas las casas y creo que me he dejado. Y con la suerte que tengo me habré dejado la casa del coleccionador, ¿sabes? Pegado. Lo voy a atacar mientras estoy haciendo en el final. ¿No? Voy a atacar. Voy a atacar. Voy a atacar. No. Voy a atacar. Voy a atacar. Estoy viendo que hay cofres. No. No. Hostia, se ha hecho el problema de este. No. 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 Yo creo que no hay coleccionable ninguna Creo que no hay coleccionable ninguna ¿Lo han muerto ya? ¿Lo han muerto ya? No dejes en paz No dejes en paz Vale Decapitada Y ahora, déjame registrar todas las casas Voy a coger todas las cofras que haya No creo que haya coleccionables en ninguna Pero sí que habrá orbes Que me permitirán mejorar Cargando Cargando igual porque me he venido demasiado atrás No sé Porque ya el juego no tenía cargada esta parte Supongo Y este orbe Llevo 35 minutos ¿Cuánto han pasado esos 35 minutos? Vale, vamos a hacer una cosa Voy a registrar ¿Qué hay aquí? Pues creo que esa era la única casa No No ¿Tampoco hay nada aquí? ¿Una casa más me he dejado? ¿La primera? Pues Vale, bueno Vamos a registrar las casas que quedan Y Y lo dejo antes de pasar la La barrera esa que tenía ahí Aquí no hay ningún cofre Aquí sí Hay uno y dos Oh yes El ojo de gorgona Pues mira, pues sí que había coleccionables Si hay ojos de gorgona Aquí dos Me aumenta la barra de salud Ahí lo tenemos señores Y una pluma de fénix Anda, pues mira No hay coleccionales Pues mira, pues hay dos Aquí juntos Eh, vale Cosa positiva No me he dejado ningún Ojo de gorgona Y ya está Y ya está Iba a decir Cosa negativa No sé si me he dejado alguna pluma Hombre Quiero pensar que no Yo también Y nada Bueno Nada, nada Son gorbes Son gorbes que de hecho Antes de acabar el episodio Eh ¿Tenemos alguna posibilidad de mejora? 1637 No Eh, para mejorar la idea del episodio Necesitamos 20 Eh, 13 más Vale, pues nada chicos Lo dejamos aquí Vale Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Y seguimos Seguiremos Probablemente mañana con más God of War Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!